La cayulla personalizada, por supuesto al ras de la mirada De baqueta, pese a los baraches, y un dieciocho pa' que me emborrache Mucha gente me dice pariente, pero pa' en caliente, yo le digo palma Puerto Rico, da finas personas, y a Brasil voy a ver mi nalgona Después sumo poquito de mi persona, mi lenguaje manejo cuatro idiomas Si le quitas uno restan tres, pariente chato, saben que estoy así Y a veces me ven paseando, en mi maceratina, si es que no traigo el Roll Royce Me le subo un taco, también me gusta el Mercedes, ay men que bien que las puedes No me voy pa' Mazatlán, que en el rey será paseán Que se traigan a los sucesores, también te cante mi canción si se puede Fue a la móra señores, mera ¡Fue a la mpertino! ¡Fue a la mórra señores! ¡Se muera, señores! La vida buenas cosas te enseña Y si un día se ocupa de adeveras Ahí traigo mi escuadra cachas de madera Y a veces me ven paseando en mi macerati blanco Si es que no traigo el Roll Roy, me le subo un taco También me gusta el Mercedes, AMG bien que las puedes O me voy pa' Mazatlán, que no recerá pasear Que se traigan a los sucesores, valiente Cante mi canción si se puede